Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a su noticiero deportivo informativo más completo del país de por Vito, como siempre aquí a través de la señal de Vito TVO, trayéndoles las mejores novedades de lo que sucede a nivel nacional e internacional. No, no, no trayéndoles novedades, trayéndoles desde Estados Unidos la Copa América, ya que no lo pudo hacer la selección ecuatoriana, lo hizo Vito TVO. Sí, como no podía ser de otra manera, Vito TVO tuvo el mejor corresponsal y cobertura de la Copa América. Ya estoy tranquilo, ya tengo quien me siga los pasos, como lo hizo en el Mundial de Qatar, como lo ha hecho en Copa Libertadores, ahora en Copa América, está próximamente en el Mundial de Clubes y nuevamente cierra el ciclo con otro Mundial. Entonces, aquí está, para ustedes, para quienes han seguido el torneo y el trabajo periodístico que hizo Juan Francisco Rueda en la Copa América. Buen trabajo. Muchas gracias, Vito, muchas gracias. Y si no fuera así, lo hubiera mandado a la mierda también, sin ningún problema. Pero así, lo felicito. La verdad, cuando la gente trabaja, yo me siento orgulloso. Porque a la Copa América se va a darle un seguimiento completo, no hacer majaderías, ni el ridículo, como algunos lo han hecho. Muchas gracias, Vito. La verdad que muy agradecido por sus palabras. Un honor poder recibirlas. Y, bueno, aquí está. Hemos traído la Copa América, el trofeo de la Copa América acá a Ecuador, a Vito TVO, para presentarla a toda la gente. La verdad que nos han seguido durante todo este mes. Hemos intentado llevarles la mejor información. No dudo que así fue. Así que, bueno, todas las novedades siempre a través de Vito TVO, Vito. ¿Qué fue lo más difícil en esta Copa América? Lo más difícil en esta Copa América, quizás la adaptación al clima nuevo que tuvimos que atravesar los periodistas. Porque, a ver, muchos al ser de la sierra, otros inclusive siendo de la costa, tener que atravesar las altas temperaturas de 42 grados centígrados, 43 grados centígrados, 10 de la noche y tener 40 grados en Las Vegas. Eso, la verdad, muchas veces complicaba. Los aparatos celulares, la tecnología también se complicaba porque al recalentarse mucho a la exposición al sol, había que cortar muchas veces transmisiones, no se podía, quizás, trabajar con la agilidad que uno esperaba porque había que esperar a que se reinstaure la temperatura normal de cada equipo electrónico. Pero no que adentro del estadio había aire acondicionado, había frescura. No, no. Dentro de cada estadio había aire acondicionado. Lo que pasa es que afuera no había. Entonces, afuera era exposición total. Cuando se recalentaban los equipos, lo que nos tocaba era entrar al estadio para poner debajo del aire acondicionado y que se refresque rápido y poder salir nuevamente a hacer la cobertura. Lo mejor de Ecuador, el partido con Argentina. Creo que, a ver, personalmente en la acreditación que a mí me dieron en ese partido, a mí me mandaron al palco con los hinchas. Entonces, tuve la oportunidad de vivir ese partido desde el palco con los hinchas argentinos y ecuatorianos, en su gran mayoría argentinos. Y la verdad que fue el mejor partido. Sentir el aprecio de los hinchas argentinos, de que reconocieron en todo momento que Ecuador había sido superior, de que merecimos mucho más. La verdad que eso fue algo muy bonito para Ecuador. A su juicio, ¿por qué no se ganó ese partido? No se ganó ese partido por falta de experiencia. Creo que los nervios lo comieron a Ángel Mena y también a Minda. Creo que fue todo. Fue eso. Porque al momento que ellos iban a patear, simplemente el estadio se vino abajo, el público apoyaba demasiado al Divo Martínez. Y sumado también, a mi punto de vista, que se respetó demasiado. Se respetó demasiado. Ya cuando Messi falla el penal, creo que Ecuador respetó demasiado a Argentina. No respetó. Consoló. No lo quise decir así, pero sí. No, es que yo sí lo digo. Ya la vez pasada, el gordito ex arquero de la Católica, Galíndez, le fue a pedir la camiseta. Después de que le mete el gol de tiro libre, con el que nos ganan, le fue a pedir la camiseta. Y ahora este otro, después de que falla, porque no ha notado el penal, lo va a abrazar, lo va a sobar, lo va a manosear, lo va a consolar. ¿Qué es eso, por Dios? Que no hay identidad propia. ¿Qué van a hacer el ridículo? Por Dios, ¿hasta cuándo? Sí, eso yo creo que fue lo feo de ese partido. De que no tuvimos las agallas para encarar o creernos lo que podíamos haber conseguido en ese momento. A un rival, yo le piso los dedos, si puedo, y no me va a sacar tarjeta el árbitro. Esto es de competencia. Esto no es de consuelo. O sea, premio consuelo. Apapacharlo. Yo nunca había visto eso, le digo. No, la verdad que me sorprendió. De hecho, en el estadio nos sorprendió a todos ver a Domínguez cuando se acerca a Messi y lo empieza a abrazar. Perruñando, perruñando. No lo entendimos. Yo no lo entendí personalmente. ¿Y qué dijeron después? No, ya la gente obviamente muy molesta, muy inconforme, porque era algo que... No esperamos. O sea, que Messi falle un penal es muy extraño. Y justo le pasó contra Ecuador y en el momento que le pasa se respetó demasiado. No digo que había que burlársele, pero... No, no, no. De ninguna manera. Perfecto, gracias. De ninguna manera. No era consolable. Para eso estaban sus compañeros. Bueno, lo dejo a Juan Francisco mientras nosotros acá... Muy contentos de la llegada del trofeo de la Copa América a Vito TV, como no podía ser de otra manera. Sigue usted, Juan Francisco. Sí, bueno. En cuanto a la Copa América, tuvimos la participación ya de Ecuador. Estuvimos en varios sectores, en varios estadios. En la final tuvimos el apoyo de la gente de Billion Hospitality. Ahí justamente estamos observando los videos del partido de las leyendas. Conversamos con leyendas como el cabezón Oscar Villeri. Estuvo también Diego Luano. Estuvo Maxi Rodríguez. Estuvieron algunos jugadores... Iván Zamorano, pues usted lo entrevistó. Iván Zamorano también, correcto. Algunos jugadores estuvieron ahí presentes... Muy buenas las entrevistas. En ese... Cada uno aportó cosas hermosas. Lugano, Zamorano, Rogerio, Maxi Rodríguez. Todos aportaron. Se nota que ellos dominan el tema del fútbol. Y a propósito, denme en cámara, por favor. Quiero agradecerle a José Luis Zap, el fundador y presidente ejecutivo de Megatours. Porque con nosotros, como siempre, su característica se portó maravillosamente impecable. Por eso es que Dios lo cuida a José Luis. Y este es un regalo que queda en nuestros corazones. A la llegada de la Copa América a Vito Teveo y la gratitud a José Luis Zap. Un señor, un empresario sobresaliente de alto nivel internacional. Hombre de confianza de los duros del Mundial, de la Copa América y de todos los grandes eventos. De Billion Hospitality. Billion Hospitality. De los señores Byron. Sí, los señores Byron. Con ellos estuvimos justamente en la final, en el Copa Lunch. Ahí, gracias a Billion Hospitality. Una experiencia maravillosa que a muchas personas les encantaría poder vivirlas, poder palmarlas como tal. Y que son parte de estos eventos, de estos grandes eventos, como lo fue el Mundial, como ahora ha sido la Copa América, lo ha sido en la UEFA Champions League. Eventos que realzan la importancia del deporte como tal y que te dan exclusividad en base a lo que se puede, en base a las facilidades de cada uno. Y pues bueno, ahí estuvimos entonces, estuvimos en la zona VIP del Billion Hospitality, gracias justamente a la gente de Billion Hospitality. Ahí en Estados Unidos. Pudimos palpar de cerca, obviamente, el concierto de Shakira. En vivo y en directo, el trofeo, la levantada de trofeo de Lionel Andrés Messi, que sin duda alguna son cosas espectaculares. Y bueno, dentro de esta cobertura también aprovechamos para ser parte de UFC, cubrir las peleas de UFC. Un título mundial como lo fue la pelea del UFC 303 entre Pereira y Prochazka. Un evento que la verdad llamó muchísimo la atención. Un evento en el que tuvimos acceso, gracias a Dios, tuvimos el acceso que muchos no esperaban. Y que intentamos darle la cobertura como tal, como se ha caracterizado Vito Tebeo durante los últimos años. Dándole la cobertura especial a todos los eventos de UFC, cuando pelean los ecuatorianos. Cuando pelea Chito, que está ya a dos semanas de pelear en Abu Dhabi. También Michael Morales, que está a cuatro semanas de pelear en Las Vegas nuevamente. Así que tuvimos la oportunidad de compartir con la gente de UFC. Estuvimos entrevistando también a el principal de UFC, que es Dana White. Le consultamos ahí por Michael Morales al final de la pelea, o del evento más bien, del UFC 303. Dijo que ya se iba a anunciar pronto la cartelera en donde iba a estar Michael. Michael, y pues bueno, hubo justamente ese fin de semana el Hall of Fame de la UFC. En donde estuvieron varias leyendas justamente de este deporte, recibiendo o entrando al Salón de la Fama de la UFC. Así que el público espectacular, el evento como tal también estuvo increíble. Un poco de las experiencias que hemos podido compartir. Vemos en imágenes el cinturón de campeón de Alex Pereira. Prochazka, que también ya se estaba listando para salir. Esto fue justamente en la rueda de prensa. En la rueda de prensa de todos los peleadores, donde estuvieron conversando, estuvieron dialogando con los medios de comunicación. Una rueda de prensa que la verdad acaparó muchas miradas. Mucha gente presente. Dana White que recibía a cada uno de los peleadores. Diego López. Veíamos antes a MVP, a Michael Venom Page. Está justamente Brian Ortega, que ese fin de semana lastimosamente amaneció enfermo y no pudo pelear. Prochazka, que luego perdería en el evento principal. Y Pereira, que mantendría el título principal de la UFC. Así que la verdad que muy entretenido la experiencia de UFC. Una experiencia que la tuvimos, la aprovechamos. Estábamos en Las Vegas, estábamos ahí mismo. Y pues gracias obviamente también al apoyo de la gente de Mediatour que coordinó todo para que nosotros podamos quedarnos unos días más en Las Vegas. Y que podamos estar justamente en el evento de UFC de Pereira frente a Prochazka. UFC 303. Esta segunda pelea de esta categoría. Y de ahí también, ya saliéndonos un poco de la Copa América, Eduardo. Te voy a pedir porque Ecuador, atención, este próximo fin de semana en Estados Unidos, en Orlando, este día sábado, va a tener la oportunidad de tener una nueva campeona mundial en Brazilian Jiu Jitsu. Se trata nada más y nada menos que Lucía Acosta, quien ya ha sido campeona en varias competencias a nivel internacional. Nacida en Ecuador, tiene tan solo 8 años de edad y que este fin de semana va a ir por el título mundial de su categoría en Brazilian Jiu Jitsu. Esta ecuatoriana que va a estar buscando un título mundial. Ha ganado muchísimas competencias a nivel internacional, competencias fuertes. Ahí es parte del equipo de American Top Team Aventura en Miami. Sus entrenadores también se hicieron presentes justamente en este entrenamiento que tuvimos la oportunidad de cubrir junto a ella. Randy Venoso, que es el principal justamente de esta academia, de la American Top Team, fue quien nos abrió las puertas para poder conversar con ella, para poder darle el seguimiento respectivo y que obviamente la gente ecuatoriana se entere de lo que viene haciendo Lucía Acosta. Su entrenador, que también es parte importantísima de su preparación, Enrique March, quien es cinta negra también en Jiu Jitsu. Él es argentino y prepara día a día a Lucía Acosta justamente en el American Top Team de Aventura. Así que bueno, Luli, como le dicen de cariño a sus familiares, a sus amigos, va a estar peleando este fin de semana en el mundial de su categoría de Brazilian Jiu Jitsu para buscar, por qué no, un título mundial para Ecuador, con tan solo ocho años de edad. Ahí vemos justamente a Enrique March, a Randy Venoso, que son los head coaches de Luli Acosta. Su papá, que es parte también de la casa de Vito Tebeo, Dania Acosta, él entrena también ahí, él hace Muay Thai en American Top Team. Él es entrenador, pero ella se ha decidido un poco más por el Brazilian Jiu Jitsu. Está entrenando y este fin de semana podría Ecuador tener, por qué no, ilusionarse con ser campeona mundial de Brazilian Jiu Jitsu. Así que es un poco el recorrido de lo que ha sido esta Copa América. Una Copa América que ha dejado números increíbles para nosotros. Agradecimiento total para cada una de las personas que estuvieron acompañándonos y que gracias a todos ustedes hemos hecho realidad justamente este paso por Estados Unidos y se vienen más eventos de primer nivel que de seguro los vamos a estar llevando para todos ustedes. Ha sido un placer, un fuerte abrazo y ustedes no se desconecten de la señal de Vito Tebeo. Será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.